Nada más para informarle a la gente, ¿cuándo estiman ustedes restablecer todo el servicio, todo el sistema eléctrico en Acapulco? Todo Acapulco, hoy llegamos al 90 por ciento, señor, mañana terminamos todo Acapulco en el área urbana, suburbana y ya nos vamos a quedar de todos aquí muchos días, diez días o más reconstruyendo. Como ustedes se saben, primero entramos, restablecemos, reenergizamos a nivel en muchos casos provisional, pero con energía y nos quedamos reconstruyendo ya con calma, con toda la gente, con servicio. Mañana será día definitivo y mañana les estaremos informando ya al 100 por ciento de la ciudad de Acapulco, restablecido de energía y la eficacia.